Maribel Guardia apareció en un ardiente bikini yaciendo competencia a Janet García con el espectacular cuerpo que luce a sus 59 años. ¿Qué es la famosa? La rutina y la dieta. ¿Qué es la famosa? Su cintura dejó impactados a miles. Y los resultados del ejercicio en ella son evidentes. ¿Qué opinas de la foto? Video. Punto. NASA alerta por acelerado deshielo de la Antártida en campos de reeducación. Impone China labor forzada a musulmanes.